¿Merece la pena comprar Resident Evil 4 Remake? Si no está, está así. Amigos de JD Yermense, esto es un mensaje que no sé dónde voy a poner por medio del vídeo, ¿vale? A partir de ahora los directos los voy a hacer en la plataforma morada, ¿de acuerdo? Tendréis el link en la caja de descripción del vídeo. Os pido máximo apoyo, simplemente tenéis que entrar ahí, seguir y activar las notificaciones y todos los directos como de este maravilloso Resident Evil 4 Remake los haremos allí. Todos los días a partir de las 23.45. Os espero, cariños. No me falléis, por favor. Pues bien, dicho título será lanzado el 24 de este mismo mes, a un precio de 69,99 euros para las plataformas PS5, PS4, Xbox Series SIX, además de PC. Hemos podido comprobar que los cambios, pese a ser menos que los anteriores remakes, van mucho más lejos que unos gráficos de la hostia. Después de 18 años del original, llegarán muchos nuevos jugadores, que para ellos este será el original, pues no lo probarán en su día. De manera que la desarrolladora ha querido mantener la clara esencia, pero intentando también atraer a nuevos jugadores. Como ya sabréis, controlaremos a Leon S. Kennedy, pero con mucha más experiencia y más veterano que en Resident Evil 2. Además de contar con una movilidad mucho mejor y digna de la generación actual. Nuestro objetivo será rescatar a la tía más estúpida del planeta, una tal Ashley. Pese a que la desarrolladora haya dicho que le han mejorado la inteligencia artificial, sinceramente, yo tengo que verlo para creerlo. Aunque bueno, también te digo que mejorarle la inteligencia artificial a Ashley era bastante fácil. Pero al grano, con esta premisa, más la de un parásito que vuelve a la peña a tope de agresiva, viviremos una aventura llena de momentos que no nos vamos a olvidar nunca, con mucha variedad de localizaciones y enfrentamientos mágicos con los increíbles voces de este señor titulazo. Respecto a la duración, más o menos durará lo mismo que el original. Además, han cambiado o profundizado más en personajes como Luis Sera, que ahora será todavía más chulo el cabrón. Han añadido también X factores para unir la trama con la de Resident Evil Village e incluso al inicio del juego cambiando líneas de diálogo e la intro para hacerlo pues mucho más terrorífico. Por supuesto, la mejora técnica y artística han ayudado mucho a hacer esto. El gameplay se situará en una cámara al hombro, que podremos disparar y caminar a la vez. Esto lo digo porque en el original no se podía, para los nuevos. Añaden sigilo al juego metiéndole a Leon, pues que ahora se pueda agachar y ejecutar a la peña por la espalda. Y una cosa muy interesante es que ahora podrás parar la motosierra del Doctor Salvador con el cuchillo. Eso sí, el cuchillo ahora se puede romper. Entre muchas otras cosas, lo podremos arreglar con el nuevo sistema de fabricación, el cual nos marcará las recetas desbloqueadas y los materiales necesarios para crearlas. Respecto al inventario es el mismo que el maletín. Otra mejora es la interactividad con los escenarios, disparar a candelabros para quemar objetos o incluso a una vaca que saldrá corriendo a toda hostia ventilándose a todo lo que tenga delante. E incluso el Doctor Salvador este, pues podrá romper paredes, tapar agujeros para que no podamos salir, crear atajos, entre otros. Ahora el juego contará con mucha menos luz que la entrega original, cosa que hace que se sienta más siniestro. La linterna, pues se podría decir que será nuestra mejor amiga. Otro cambio grande será el del doblaje, no solo nuestros protagonistas, sino que también de los enemigos. Que ya no se hablará ese español neutro que se convirtió en meme. Pero bueno, para acabar a la pregunta de si realmente merece la pena o no comprar Resident Evil 4 Remake, te lo recomiendo 100%. Tanto como si eres de la vieja escuela, como si quieres comenzar con este juego, encuentro que es un señor juegazo que tienes que jugar sí o sí o sí. Ten en cuenta que es un survival horror. Ahorra munición, intenta matar con el cuchillico o directamente evadir los combates, mata la sigilo para ahorrar provisiones que te pueden venir muy bien en un futuro. Te aseguro que el juego tiene una curva de dificultad que se nota bastante. Como siempre, un buen like pues ayuda mucho, suscríbete para ver más contenido y como no, comenta cuáles son tus impresiones del título. Hasta luego, caracola. Ahead! You're kidding! Ah yes, the time has come! Like I told you. I'm gonna get you home safe. Ready to die, rookie. Exalt all! Leon! And let it be solved! This time, it has to be different. Well now, time to cause some mayhem! Let it be solved! Let it be solved! A treball… Twitter over Évour is not holding ice iced 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 extra de Choped różne can be знаenable, will not be Mind'd now for the copy but this morning focused on the study Cham affiliate. Gracias.